Gracias Enrique Crespo por estar con nosotros recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube youtube.com es lazo band y camilo es el canal de youtube youtube.com es lazo band y camilo y gracias a toda la gente porque se están suscribiendo y porque le están dando la campanita para que cada vez que subamos un contenido nuevo pues a ti te llega así que ya lo sabes gracias a toda la gente por estar con nosotros nos encontramos en el próximo late night casi un late night y en late night bar ahorita vamos para allá eso es así que ven mi joven como te sentiste con la entrevista vamos al segmento de las fotos ahora vamos al segmento de las fotos ahora señor donde yo necesito eso también eso me ayuda mucho con el alcohol se me quita en tu hospital no toma fotos en tu hospital operas y operas y operas y operas y yo no llegue me siento indigna ha sido más y 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